Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Hoy, ponga un buen titular en su noticia. Llega la superluna del siglo. ¡Superluna! No te pierdas las perseidas, las lágrimas del cometa del fin del mundo. ¡Lluvia de estrellas! Descubre un objeto que desafía nuestro conocimiento astronómico. ¡Desafío! Un asteroide viene hacia la Tierra y España trabaja para desviarlo. ¿España? Una enana blanca azota a una enana roja con un látigo de radiación. Periodistas científicos del mundo, si es que existe alguno. Bueno, del mundo, del país, de la vanguardia, de la corear. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué pastillas os tomáis cada vez que sacáis estos titulares? Y espera que hay más. A ver. Bolas de materia oscura que explotan. Los agujeros negros también broncean. Datos astronómicos para intentar comunicarnos con pulpos extraterrestres. ¿Con pulpos extraterrestres? ¡Y lo peor es cuando se miente! La superluna es una luna normal. ¡Mame locos! O cuando se crean falsas expectativas. Ve a ver las perseidas. ¿A dónde? Le tienes que ir a un desierto. En la ciudad no se ven. O cuando se exagera más que un abuelo. ¿Qué paña va a desviar qué? ¡Basta de titulares sin sentidos! ¡Si es que me llevan los nervios! Forma parte de la actividad periodística buscar un titular impactante. Pero puede caerse fácilmente en el sensacionalismo científico. Muchas veces no es culpa exclusiva de los medios de comunicación. También las agencias científicas y los propios investigadores entran en el juego de los grandes titulares. Pero la mayoría de los lectores solo se lee en el titular de una noticia. Y corremos el riesgo de desinformar más que de informar. Pedro J. ¿Qué tal? Mira, que me han contado lo tuyo. No somos nadie, ¿eh? Mira, te llamo por el artículo de ciencia. Que se me ha ocurrido un titular algo más ajustado a la realidad. Sería algo así como... La revisión fina del aparalaje de Zeta Pupi se sitúa a la misma altura en la revolución copernicana. Pomposo. ¿Estridente? Mira, y si lo dejamos en... ¿Supone simplemente un cambio de paradigma? ¿Pedro J? ¿Pedro J? Me ha colgado. ¡Becario! ¡Vamos a tomar una Coca-Cola en la cafetería! ¿Te invito yo? Nunca está. Acción. 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 arespace. España